Prometimos que hablaríamos de plurinacionalidad, pero esta columna tiene un responsable, un alguien que prepara todo esto y lo tenemos que presentar como corresponde. Francisca Huerta, eres tú la encargada de hacerlo. Soy, por supuesto, porque no lo borré ni en Whatsapp ni en mi mente. Danilo Herrera, cientista político del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Lo pueden seguir, por supuesto, en todas sus redes sociales como arroba daniloherrera.de para escuchar este tipo de contenido y ver, y mucho más. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, ¿y usted? Bien. Oye, han pasado muchas cosas desde que nos vimos. Muchas cosas. Están pasando tan entretenidos. Oye, nos planteamos, seguimos, nos seguimos con la columna y al final estamos dando cosas súper sabrosas. El presidente se mandó una declaración el viernes pasado al JC que le dicen. Claro. Le regaló su chaqueta, ¿vió por ahí? Ah, ¿sí? Julio César. No, ya ha marcado la pauta. Llevamos una semana hablando de la declaración. Es increíble. Sí. Oye, es que se tomó toda la agenda. De hecho, esta semana también lo hablamos con el politólogo, con Nicolás Freire, que estuvimos aquí la semana. Y también, ojo, todos los portales han sacado conclusiones, han estado espoileando, han estado especulando sobre qué quiso decir el presidente Galiburiz. La jugada fue una jugada estratégica, fue una jugada excelente, fue arriesgado, fue malo. Bueno, tú tendrás tu propia opinión, además de todo eso, y quiero después que me des tu opinión, todo el tema de Chayán, que he metido entre medio y la prueba. Sí, Chayán, Chayán funando al presidente de la república, igual Gedi. Gedi, Gedi. Ya llegamos a nivel... Yo me he llegado lejos. Ex del extranjero. Sí. Y la, bueno, y el error de reacción que descubrieron también ocurrió esta semana. Ah, sí, pues verdad. Juan Vallejo salió en todos los medios. ¿Ah, sí? Me dijeron por ahí, yo no, es que no veo matinales mucho, pero me dijeron que salió, un amigo me dijo, oye, tu amigo salió en la tele. Ah, ¿y es tu amigo? Sí, lo que pasa es que yo conozco a Juan desde antes, pero aparte de amigo, era panelista aquí de Radio La Clave. Muchos lo saben. Pero ya no está ahora con nosotros. No hace tiempo. Juan Vallejo hace tiempo que no está acá. Ahora, mi pregunta es, claro, tenemos que empezar a hablar de los contenidos de esta semana, pero a ver, esos tres hitos sin duda marcaron agenda y ponen a la gente, me da la impresión, con un poquito más de disposición a entender otras cosas o a poner atención. ¿No es así? De hecho, acabo de, me fui a dar una vuelta por el centro y fui a buscar mi propuesta de nueva constitución regalada por el gobierno. Estas son las que mandaron a imprimir. Ah, ya. Esa es la que está regalando la clienta de Vallejo. No, puede estar en su nombre, no, son muchas más. Ah, ok, no son las primeras novedades. No. Esta es una de los... Estas son las que está regalando la Secretaría General de Gobierno, conocida por todos como Vocería, el Ministerio de Camila Vallejo, que se dedica a las organizaciones sociales y a temas de información de la ciudadanía. Entonces, esta la está regalando. Tienen que ir a Los Santillinos, tienen que ir a Villavicencio, justo atrás del GAM. Ahí la están regalando. Oye, ¿y que fue acusada por republicano esa acción? Porque, claro, es que si nosotros queremos entrar a un plebiscito informados, el gobierno está en la obligación, diría yo, de informar y de entregar copias como esta. La están repartiendo vía organizaciones sociales también. Entonces, yo creo que un poquito es su deber que la ciudadanía esté informada. Y les aseguro que repartiendo esto, la gente no se los va a leer, no todas, pero al menos van a estar mucho más cerca del texto que un link en alguna parte en Instagram. Claro, de dos maneras. Sí. Alguna ojeada, algo que sea, antes de la prueba y alguna cosa. Y de las cosas que quizás se pueden saltar, porque las vamos a tocar hoy día, es plurinacionalidad. Sí. Lo prometido es deuda. ¿Qué es plurinacionalidad? ¿Qué es? La plurinacionalidad es un concepto súper claro, aunque hayan voces que lo intentan confundir, es que hay varias naciones en un estado, siempre pensando en un estado. Entonces, el proyecto de nueva constitución reconoce que Chile es un territorio único e indivisible y además le da valor y existencia a estas naciones, que son los pueblos originarios. Y Chile también se reconoce como una, en Chile se reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del estado. Entonces, siempre es marcado en que hay un solo estado, que es el estado de Chile, y además hay naciones de pueblos originarios. En ese sentido, está más o menos claro que la propuesta de nueva constitución no está enfocándose en dividir el estado de Chile. ¿Aclaremos eso? No, porque hay muchas preguntas sobre eso. No divide el estado de Chile, si algún pueblo se quiere ser independiente en los próximos años, la constitución no avala eso, lo castiga de hecho. Tiene que rebelarse, como cualquier pueblo que se quiera separar de su país que lo acoge. No hay ninguna diferencia sobre independencia, por ejemplo, con la constitución nuestra, o sea, con la constitución vigente. Lo único que hace es reconocer estos pueblos, y lo hace en virtud de una deuda histórica que tenemos con estos pueblos, que tiene el estado de Chile, que dura 200 años toda la existencia del estado de Chile. Los pueblos originarios han sido ninguneados y prácticamente no vistos por el estado de Chile desde, o sea, desde siempre hasta el 2008, cuando se firma el convenio 169 de la OIT, que le entrega muchos derechos a los pueblos originarios, entre ellos la consulta que vamos a hablar más tarde. Ya, perfecto. Entonces, para quienes tienen las dudas, para quienes están ahí hablando mucho de esto, sobre todo en redes sociales, ¿por qué no en las mesas también de familias, etcétera? ¿No es que esta plurinacionalidad finalmente abre la puerta a que se genere esa duda? No, no, no. La plurinacionalidad es la existencia de varios pueblos en un estado. Y varias naciones, como se entiende. Naciones. Claro. Pueblos y naciones indígenas. ¿Y otros países tienen este modelo o reconocen también otras naciones? A ver, en el caso de Chile hay que entender que el pueblo Rapanui, o la nación Rapanui, como se entiende, en el fondo, ahí podría ser un ejemplo también, ¿no? O sea, claro, con nosotros, ellos tienen un estatuto diferente y que se va a volver a reescribir ese estatuto diferente cuando tenga, si es que se llega a aprobar la propuesta de la nueva constitución y así lo van a tener diversos pueblos. Pero, ¿dónde en el mundo? A ver, la plurinacionalidad existe en muchísimas partes del mundo, Suiza, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, hasta Estados Unidos. Hay ciertos espacios plurinacionales en las legislaciones. Pero lo que sí es verdad es que en las constituciones el concepto solo está en Bolivia y en Ecuador. Y esta explicación tiene dos explicaciones. Uno, porque Latinoamérica, con la historia colonial de España, la historia de estados nacionales como Chile, como Bolivia, como Ecuador, que fueron construidos a pesar de, o sea, dando, sacando a los pueblos originarios del mapa. Ha venido una lucha histórica durante los años de los pueblos originarios para ser parte de los estados. Y ahí, las últimas, las últimas discusiones constitucionales de estos países han dado pie a eso. Entonces, si yo me podría arriesgar a que si en los países europeos que nombré, si se vuelva a discutir la constitución en 2022, también aparecería esto en el debate. Y al menos estaría en el debate. Una especie de garantía, algo que han sentido temor toda la vida, ¿no? Si estamos en la constitución, al menos nos van a considerar o no nos van a sacar tan rápido como ha sido nuestro último 200 años de historia. Pero, por otro lado, el tema de que, ¿qué tan distinto es que algo como este de este tipo en la práctica, esté o en la constitución, o esté vía leyes, o esté vía convenios macro del Estado de Chile con los pueblos, o vía ratificación de convenios internacionales, están casi a la misma altura en términos jurídicos, ¿o no? Los tratados internacionales sí, las leyes no, pero la declaración, para que esto esté en la constitución política de alguna república, implica un... se releva el tema como algo mucho más importante que fuera, por ejemplo, la ley indígena como nosotros tenemos actualmente. Ajá, ¿cómo la hace al final? Es una posición política que estén considerados en la constitución y no solo a la ley, que es una lucha histórica de los pueblos originarios. Entonces, claro, es más bien una declaración política, porque si uno se pone a hacer doble clic en todas las partes donde aparecen los pueblos originarios, en la gran mayoría, si es que no en todos, quedan a la ley muchos derechos de los pueblos originarios. Por ejemplo, la autonomía territorial indígena, la autonomía territorial indígena, que mucha gente ha tirado el grito al cielo por eso, no tienen, están mencionadas en la constitución, pero dice que todo va a ser definido a la ley. Entonces, ¿cuán grande o cuán chica van a ser esas autonomías indígenas? ¿Cuáles van a ser su autonomía? ¿Qué grados de autonomía van a tener? ¿Qué es necesario para crear una autonomía territorial indígena? Está todo eso a la ley. Entonces, está la mención en la constitución, pero todo queda bajado a la ley. Entonces, la especificidad lo van a definir el gobierno de Boric, o el siguiente, quién sabe cuánto se demoren en ese tipo de leyes, y el Congreso. Todo eso son cuestiones que van a ocurrir en el futuro. Claro. Y eso también, así como es parte del temor, ¿qué pasarán adelante? Bueno, ¿cómo queda en el tiempo esto de la plurinacionalidad, no? Mirando hacia adelante. La plurinacionalidad es un concepto amplio y se va, y por qué no decirlo, abierto. Entonces, la demarcación de qué significa este principio va a ser construido durante el tiempo, durante la legislación de las leyes que hemos mencionado, durante las definiciones que tengan los tribunales al respecto. Entonces, va a ir mutando eso, dependiendo de, durante el tiempo. Y es un principio abierto, es verdad, pero será el legislador, los tribunales y hasta el mismo gobierno quien vayan delimitando y definiendo progresivamente qué significa esto. Aparte de la mera declaración de la existencia de las naciones y los pueblos indígenas. Para quienes están con su propuesta de constitución, quienes la tienen en la mano y que no la van a dejar ahí tirada. ¿Dónde lo encontramos? ¿Se va guiando por página? Ah, mirá, no está en el, no está en la pauta esto. No está en la pauta esto. No está en la pauta. No está en la pauta. Pero tú te lo sabes de memoria. No, los principios, en la página 5 aparece, bueno, en el artículo 1. Hay un índice igual. Hay un índice, sí. En el artículo 1 dice que Chile es un Estado social y democrático de derechos, pero después de eso dice que es plurinacional. Esa es la primera mención en el artículo 1, lo que hace muy importante los... Este concepto. Muy importante el concepto y de ahí baja transversalmente a todos los aspectos, aparece la plurinacionalidad en el Estatuto de Aguas, en el tema de la naturaleza, en los derechos colectivos, en los sistemas de justicia, que es otro tema que vamos a tocar. En el fondo es como un espíritu. Claro. Es un espíritu que permea... Lo mismo que Chile es un Estado ecologista, también. No solo está en el apartado de medio ambiente, sino que permea por todo el texto. No es que exista una definición exacta. No, esto está ahí. Y no es que esté solo en un párrafo. Claro. Y el tema es que, bueno, nosotros tenemos que hacer esa bajada y los legisladores tendrán que discutir de dónde hasta dónde exactamente van a hacer que esto ocurra. Ah, se está entendiendo la explicación. Por supuesto. Está perfecto. Oye, entonces, ahora, consulta indígena. Porque eso es un tema también que salió, de hecho se habló harto en esta radio, hubo virales sobre la consulta indígena y hasta dónde llega. De hecho, fueron motivo de debate entre nuestro querido Fernando Pausen y algunos de sus panelistas. ¿Qué pasa con la consulta indígena? ¿Qué es y hasta dónde tiene techo? Nosotros desde el 2008, cuando firmamos el convenio 169 de la OIT sobre el tratamiento que tienen que tener los estados con los pueblos originarios, se definió que va a haber consulta indígena en todo lo que tenga que ver que afecte a los pueblos indígenas. Por ejemplo, cualquier política pública que afecte a los pueblos originarios tiene que haber una consulta. Yo, cuando trabajé en el Ministerio de Educación, por ejemplo, hicimos una consulta indígena, bueno, comenzamos una consulta indígena, cuando había que tratar el tema de la asignatura lengua y cultura de pueblo originario. Entonces, cuando se trata ese tipo de temas, hay que hacer una consulta indígena. El Ministerio de Desarrollo Social, para cualquier política de fomento a los pueblos, tienen que hacer una consulta indígena. Y la única diferencia de esta constitución con lo que actualmente nos rige es que la consulta indígena pasó a estar en la constitución y antes estaba en el tratado internacional. Que, este es un debate súper aburrido de abogados, si la constitución está al mismo nivel que los tratados internacionales o está un paso más abajo, un paso más arriba, da lo mismo. La política del Estado era seguir este convenio, entonces, en la consulta indígena propiamente tal, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que está en la constitución, en la nueva constitución, si es que se llegue a aprobar el próximo 4 de septiembre. A ver, yo te voy a, yo quiero poner un punto. Los tratados internacionales, por ejemplo, un día un país, un Estado los puede suscribir, dependiendo de cuánto sean las mayorías del momento, podría desuscribirse o retirarse de ciertos acuerdos internacionales. Eso podría ocurrir con el convenio de la OIT en el futuro, al estar en la constitución, eso, ese camino no existe, queda anulado porque está en la constitución. Pero se puede reformar la constitución. Ok, o sea, habiendo mayoría, las mismas mayorías circunstanciales que quieran salirse de un tratado internacional, podrían intentar sacar esto de la constitución. Claro. Ok, ya entiendo. En comparación a la constitución actual, dices tú, es más modificable. Sí, sí, sí. Y todo depende de los quormos mayoritarios, que todavía es tema a resolver. Claro, y se está votando. De hecho, ayer, se aprobó los cuatro séptimos en el Senado y ahora pasó a la Cámara para modificar la actual constitución, que este es el camino si es que llega a ganar el rechazo. Pero los votos del Senado estaban. Los votos del Senado estaban hace mucho rato. Ahora veremos. Pero el Partido Comunista y el Frente Amplio en el Senado votaron a favor de este proyecto de reforma constitucional. Así que, si siguen en la misma lógica, esto se debería aprobar en la Cámara también. De los partidos, lógica de los partidos. ¿Consentimiento indígena? Lo que sí cambia en este proyecto de nueva constitución es que se hace un énfasis en el consentimiento indígena distinto a la consulta, porque el consentimiento es que los pueblos acepten alguna política, pero el consentimiento indígena está solamente relacionado a las entidades territoriales del Estado regional. Y lo que yo les mencionaba sobre la autonomía territorial indígena, por ejemplo, para crear una autonomía territorial indígena, o para modificarla, que va a ser materia de ley, se va a requerir el consentimiento indígena. Lo que hace bastante sentido. Supongo, por ejemplo, las definiciones del Estado regional. Hay que Chile, en el proyecto de nueva constitución, tenemos un Estado regional, entonces las discusiones políticas administrativas que le competan a los pueblos originarios, como la autonomía territorial indígena, van a tener que ser... Depende de su consentimiento. Claro, pero solo acotado a los temas territoriales, no al resto. Hay un par de senadores, hay un par de senadores que dijeron que se requería consentimiento indígena para modificar la constitución, lo que es falso. Ya. Vamos a verificarlo. Oye, en ese sentido, pero en ese sentido, uno de los temores del sector más cargado a la derecha es justamente este consentimiento indígena. Es uno de los argumentos que usan para, oye, esta constitución está súper cargada, digamos, a esta consulta, deja súper de barzos cruzados, si se quiere hacer un proyecto que va a impactar para bien la economía del lugar, pero si los pueblos no están de acuerdo... Es una de las mayores críticas del rechazo. Por ejemplo, si se quiere instalar una minera en algún lugar donde hay pueblos originarios, ahí corresponde una consulta indígena, como se hace hasta ahora. Mira, recuerdo hace varios años, se hizo una consulta indígena al pueblo atacameño cuando se instaló Alve Marle a sacar litio en el desierto. Te le has dicho que sí, porque están ahí sacando litio. Sí, pues siguen sacando litio. Y eso ocurrió, entonces cuando ocurran esas cosas va a pasar una consulta. Y la consulta ocurrió, como en el caso de Alve Marle, en el desierto, sin esta propuesta de nueva constitución vigente. Obvio. ¿Está ahí? Entonces, en ese tipo de casos no hay cambios. Lo que sí, para hacerme cargo de los miedos... Por favor. Aquí hay una declaración de... En la propuesta de nueva constitución hay una declaración de principios de que los pueblos y naciones indígenas existen y que nos hemos... Y es un pago de la deuda histórica frente a los pueblos. Eso es verdad. Y hasta el momento no teníamos esa declaración en la constitución y está en una mera ley indígena. Y claro, hay que hacerse cargo de eso. Los pueblos existen y hay que darle un tratamiento especial porque son pueblos y naciones que estaban antes que existiera el Estado chileno. Y esa es la explicación. La explicación es que ellos estaban antes que el Estado chileno y el Estado chileno barrió con ellos. Hay pueblos enteros asesinados por el Estado chileno y nos tenemos que hacer cargo y respetar los derechos de los pueblos originarios, los derechos colectivos e individuales de esos pueblos. Y es por eso que eso trasciende como en el espíritu, como tú lo explicabas, de toda la propuesta de constitución. No es solo algo particular. Sistemas de justicia indígena. Dejó lo más candente al final. Obvio. Alto debate que se ha generado alrededor del tema del sistema de justicia indígena. Harto mensaje de Twitter en la semana en que más se produjeron estos virales, también protagonizados por Fernando Pausen y sus panelistas. Aquí mismo. Aquí mismo en la radio. Y bueno, también, digámoslo, en un montón de espacios de debate que se producen en otros medios. Sistemas de justicia indígena. Que sí, que no. El proyecto de nueva constitución dice que van a existir sistemas de justicia de los pueblos y naciones indígenas. En un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Entonces los chilenos vamos a estar en el sistema nacional de justicia y los pueblos originarios van a estar en otros sistemas de justicia. Aquí esto lo menciona la constitución. Y el único marco que le pone es que la última instancia de ambos sistemas, de los sistemas de los pueblos y del sistema nacional, va a ser la Corte Suprema. O sea, si se van escalando un problema judicial y no se llega a ningún acuerdo en ninguna de las vías, el punto último es la Corte Suprema. Claro, entonces si se imaginan una pirámide, la punta es la Corte Suprema, pero el resto de la pirámide son sistemas de justicia indígena. O sea, son distintos sistemas. Paralelos. Paralelos. Pero no tiene... Pero todos terminan en la Corte Suprema como última instancia. Entonces eso es importante... Pero no existe marco. Como... No está definido qué cosas van a estar en un sistema y en otro. Eso no está en la propuesta. No está en la propuesta de una constitución. No aparece qué delitos o faltas va a definir qué... Si yo tengo un conflicto con un vecino que es de algún pueblo... Y yo soy agricultor de... Y yo soy chileno. Y acá hay... No se detalla como... Se corre el cerco un rato. No se detalla. Claro. No se detalla. ¿Y dónde se va a detallar? En la ley. Y eso es el futuro. El futuro. Y si se llega a aprobar la nueva constitución, el 5 de septiembre, el día siguiente al plebiscito, no vamos a tener sistemas de justicia indígena. Y se llega a promulgar el proyecto de nueva constitución, no vamos a tener sistemas de justicia indígena. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya ley. Claro. Y eso se puede discutir mucho. Hay plazos asociados en la constitución. Hay un transitorio para legislar esto, pero... Para sistemas de justicia indígena específicamente ya. Pero no hay, pero no tienen... Pero esos tiempos, si no los cumplen, no pasa nada. Entonces ahí va a haber una discusión legislativa al respecto. Se puede chutear. Se puede chutear. Igual que cualquier proyecto de ley. O sea, educación, pensiones, llevamos discutiendo, no sé, 10 años, una reforma de pensiones, 15 años, una reforma de pensiones y seguimos ahí. Nos puede pasar lo mismo con muchísimos... Y en lo concreto, en lo concreto, hoy, la gran diferencia es que hoy hay un solo sistema de justicia. Sí. Y en este caso se propone dos, pero queda a la ley. Ahí te hago una corrección. ¿Qué? Tampoco sabemos si van a ser dos. Ah, a ver, pero aquí ya me está bien rando. Porque son sistemas de justicia indígena. Ah, pueden ser más. Para distintos pueblos. Puede ser el que conocemos ahora, más todo lo que se pueda... Para... Y quizá haya una específica para Rapanui, a lo mejor allá. Pueblo Maguche, pueblo, etcétera. Y eso es carísimo. Es que no sabes cuánto va... Cuánto... Ni cómo. Cuáles son... ¿Qué van a...? El alcance. ¿Qué alcance? Entonces, por ejemplo, si esos sistemas de justicia van a tener una sola instancia y después de la Suprema el tiro, van a haber pocas causas. Quizá no es tan caro. Quizá el personal administrativo es el mismo. No sabemos cómo va a funcionar. Quiere abrir una pestaña y después abre otra. Claro. No existe esa claridad. Y es verdad que es una limitación de la propuesta, pero al mismo tiempo, los críticos de la propuesta de nueva constitución dicen que el proyecto de nueva constitución es demasiado específico, pero bueno, en este caso queda toda la ley. Y este es uno de los temas que... No va a existir sistema de justicia indígena hasta que la ley asociada al sistema de justicia indígena no exista. Y para que haya ley hay que discutirlo, entenderlo, interpretarlo, discutirlo, y ese ciclo puede durar... A pesar del transitorio. Años. 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 Y vamos a tener... Y lo que sí es que cuando vayamos al 4 de septiembre va a haber una promesa de que van a existir sistemas de justicia indígena, que van a existir autonomías territoriales indígenas, pero es la promesa de que va a haber una ley en el futuro que las van a delimitar. Pero con la constitución aprobada, si es que la ciudadanía la llega a aprobar el 4 de septiembre, no vamos a tener esas cosas hasta que haya una ley. Y está claro que de aprobarse se va a entrar a reformar, como por ejemplo ese famoso artículo que circuló esta semana. Esta semana sobre nacionalidad hubo una... Hay un error de reacción sobre la pérdida de nacionalidad. Hay un error de reacción que se va a reparar en algún futuro, pero en la práctica no genera ninguna... Esto no va a hacer que las personas que tengan una carta de nacionalidad falsa tengan más derecho o menos derecho. No. Esto no va a ocurrir. Los tribunales se van a hacer cargo de interpretar de buena forma en principios jurídicos la propuesta y en el camino se podría solucionar en un par de semanas y más por ahí. Un tiempo más, pero no pasa nada. Pero como se va a entrar a reformar, y es el punto, sí o sí, alguno de los diputados congresos que esté reformando ese punto va a decir, oye, ya que estamos reformando acá, ¿por qué no reformamos acá también? Ahí esto es una caja pandora. Por supuesto. Y ahí la manija la tiene el ejecutivo, el presidente Gabriel Boric y el ministro Giorgio Jackson, que tiene la relación con el Congreso, es saber qué proyecto que va a ingresar para reformar la Constitución. El mismo presidente Boric decía que quería devolverle, lo dijo el viernes en entrevista con JC, que le dicen, quería reformar y quería que los sistemas de justicia se llamaran poder judicial. Esa era una reforma que quería el presidente Gabriel Boric. Quizá, ahí van dos. ¿Quién sabe? Y una batería más, el tiempo lo irá, el tiempo lo irá, pero preguntémonos eso el 5 de septiembre. No, por eso. Oye, próxima semana, ¿qué tenemos? No tengo idea. Ya, no importa. ¿A ustedes les interesa algún tema? Perdón, esto no está en la pauta, pero si quieren... Háblémoslo después, te quedas un minuto más y lo hablamos. Oye, pero antes de cerrar, quería dar un avisito. Ay, si lo vi en tu historia. La Nueva Constitución con Pérez y Manzana, un libro de contexto editado por LOM, son 80 páginas que te muestran con dibujitos La Nueva Constitución. Hay gente que se queja, que me dice, pero La Nueva Constitución no tiene dibujitos. Pero bueno, aquí en La Nueva Constitución con Pérez y Manzana te enseñan de una forma fácil y clara la propuesta de La Nueva Constitución. ¿Eso se vende? Esto se vende en las librerías y lo pueden ubicar en LOM y van a estar regalando algunas copias para que se metan a las redes sociales de Plataforma Contexto. Perdona la indiscreción, a ti te lo pasaron, te lo regalaron. Me lo regalaron. Ah, ya. Pero uno lo puede comprar. No, si él es un gestor de incidencia. Por eso es que me imaginé. Me gradué de influencer. Sí, me gradué de influencer. Te iba a preguntar si es que lo compraste en algún lado. Yo sé que a Fran Huerta le regala muchas cosas y saca su historia. Y saca su historia. Le regalan otro tipo de cosas. Pero esa no. De hecho, estoy esperando. Hay una impresión de una fan de confiable de la propuesta todavía. Mañana me la trae. Ah, mira. Quiero destacar, quiero escribir. Dije, ya. ¿A ti te llega eso? ¿Algo? ¿Te llega algo? Me llega aquí. ¿Alguna? ¿Regalito? ¿Algún regalito? ¿Por qué me va a llegar regalito? ¿Regalitos varios o de el... No, yo compro cosas. Referente a la Constitución. Yo compro cosas. Ah, yo compro cosas. Yo le regalo cosas a gente. Bueno, y hablando de comprar cosas, si no pueden ir al centro de Villavicencio para la propuesta de nueva Constitución que se está regalando al gobierno, también hay muchísimas librerías que lo están regalando, en Providencia está la Catalonia, en el centro está la librería del Usach, está la librería del GAM. Hay varias alternativas para que vayan a buscar su propuesta de nueva Constitución para votar muy informados el 4 de septiembre. Que eso es lo importante. La que leo Peña lo leen también y se van volando, así que por eso yo no he podido tener la mía. Gracias, Danilo. Muchas gracias a ustedes. Te pasaste. Nos vemos el próximo jueves. Sí, pues ahí vemos que hablamos. Una gracia. Por cierta cosa. Oye, quédate con aquí con nosotros en la 92.9, queda todavía programa, así queda, así que no te muevas de aquí, de Radio La Clave. Porque hacer una pausa también es clave. 92.9 FM, La Clave, Meso.